¡Hola! Es yo del futuro. Hoy estamos a día 9 de abril de 2017 y esta es tu cara. ¿Qué planes tenemos para hoy? Primero de todo, me voy a andar, pasear, a desconectar. Me voy a la masía, donde me corté el pelo. Ayer me corté el pelo, el cabello, perdón, me corté el cabello para sentirme más fresquito. Y después vamos a comer del chino, que lo encargamos, porque no queremos cocinar. Nos gusta comer, pero no cocinar. No, sí que nos gusta, pero estamos cansados. Y hoy vuelvo para Barcelona, porque esta semana ya es Semana Santa, pero tenemos cursillos de danza. Y a ver qué tal, a ver qué sucede en esta semana. Veo, especial. Esperemos. Chicos, somos naturaleza. Ella nos trajo. Y aquí estamos. Así que apreciadla, cuidadla. Es todo, es el valor, es nuestra tierra. Tratad bien a los animales, a las plantas, a cualquier ser vivo, sea cual sea el ser vivo. Sentíos libres. Me gusta mucho cuando puedes desconectar y empezar a andar sin rumbo. Bueno, ahora tengo rumbo, pero normalmente no lo tengo. Lo verde, las plantas. Es la vida. Apreciar la vida. Apreciad mucho la vida. Muchísimo. Porque nunca se sabe cuándo se te va a escapar. Y si tenéis que decirle algo importante a los seres queridos, no os esperéis. Decídselo ya. Transmitid ese amor incondicional. Porque los humanos hemos de dar amor incondicional a cualquier cosa, cualquier ser vivo, sin esperar nada a cambio. Solo dad amor y os darán amor. Sed amor y el mundo será amor. Quiero mucho esta vida. Quiero iniciar algunos proyectos que voy a colgar en vídeos para intentar hacer que proteger la tierra, que el medio ambiente sea mejor, apoyar proyectos y todo. Me voy a ir informando y os lo voy a ir contando, seguramente, para intentar que este planeta, siendo nosotros el que lo ayudemos, que no se vaya a la puta mierda. Así de claro. Y ya, ya os diré, hay cosas simples, tío. Cosas muy simples que pueden ayudar. Ya, ya, ya haré un vídeo solo de eso. Y así que voy a seguir andando. Y creo que soy alérgico también. Jolín. Me gusta la naturaleza y soy alérgico a ella. Da igual, no importa. No importa. Voy a llorar, se me caen las lágrimas, tengo mocos. Pero no importa. En realidad no sé exactamente de qué soy alérgico, me tendría que hacer las pruebas, pero no lo he hecho. Vaya. No me olvidaba de vosotros, aquí os tengo. What up, palas. ¿Veis? ¿Veis esa montañita de allí? ¿Esta? Esto es mi ramá. Desde aquí, si te subes, puedes ver el mar. ¡Wow! Algún día nos vemos de subir aquí y ver el mar. Ya lo hice, pero no lo grabé. Así que quiero grabarlo. ¡Oh! ¡Oh! Imagínate que pudiéramos hacer y aplastar el mundo. No, no, no. Mundo, te quiero. Oh, cómo mola, ¿no? Ale. Un día subiremos ahí arriba. Porque lo digo yo. Y si alguien quiere acompañarme, también está invitado. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer!